Ecopetrol, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Pereira y la Alcaldía de Dos Quebradas presentaron en el programa Capacidades Productivas para los Dagnificados por la Explosión del Poliducto de Dos Quebradas en Diciembre del año pasado Este convenio que por valor de 610 millones de pesos va dirigido a generar unas mejores condiciones de ingresos y calidad de vida para los residentes de la Comuna 10 del municipio de Dos Quebradas Esta comunidad de la Comuna 10 no están abandonadas a puertas de cumplir 6 meses de haber pasado este siniestro pues vemos que hay oportunidades que Ecopetrol si está cumpliendo, que Cámara de Comercio está cumpliendo que el mismo municipio ha tenido muy presente a todas estas familias que lo han perdido todo y que queremos la mejor calidad de vida para sus hijos, para sus nietos, para todos sus familiares de todo este sector que requieren de verdad de la ayuda del Estado en cabeza de Ecopetrol, en cabeza de Cámara de Comercio y del mismo municipio Ecopetrol busca además beneficiar a por lo menos 75 familias con unidades productivas mediante la capacitación a estas familias que lo perdieron todo donde la gente se va a capacitar en elementos administrativos y contables para hacer un correcto manejo de su iniciativa un componente de capacitación en oficios que pueda mejorar sus capacidades y competitividades en el mercado laboral un segundo componente que tiene que ver directamente con la dotación a esas unidades productivas que puedan surgir o que preexisten una vez la gente se inscriba al programa que básicamente consiste en dotaciones de maquinaria e insumos para producción Al cumplirse los seis meses de la tragedia que originó la explosión del poleducto Salgar Cartago la estatal sigue apoyando a las familias afectadas con esta clase de ayudas Lograr unas mejoras tanto en educación como en estructura de proyectos y de capacidades productivas Dentro de este programa pues está este convenio el cual se está entregando hoy que busca pues que la comunidad desarrolle sus propias alternativas de progreso enmarcadas dentro de las diferentes potencialidades que la misma Cámara de Comercio ha identificado dentro del municipio Las familias que hacen seis meses sufrieron esta tragedia hoy ven con esperanza el resurgir de sus vidas Es algo muy bueno para la comunidad porque son los apoyos que la comunidad necesita Es algo que requiere la comunidad porque hay mucha capacidad La gente tiene la capacidad, tiene todo pero no tiene el recurso con que efectuarlo Entonces esto va a ser algo que les va a generar mucho avance a estas familias